Hoy la FND Social le hizo una invitación muy especial a los colaboradores de la Federación Nacional de Departamentos a unirse a trabajar con nosotros los programas sociales que estamos realizando con la Fundación Gotas de Amor, para que sean voluntarios de ellos y se unan a esta hermosa labor.